hola mis amigos de youtube como estan espero que esten muy bien el video que les traigo el dia de hoy es de una exfoliacion natural casera para lo que es el rostro para eliminar las celulas muertas del rostro todos despues de un dia agitado o de estar expuesto al sol a contaminantes naturales que se encuentran en la calle o esparcidos en el aire naturalmente todos deberian hacernos por lo menos semanalmente una exfoliacion para eliminar las celulas muertas de la piel del rostro porque tambien la exfoliacion puede ser para la piel o sea para el cuerpo pero en este caso yo se la voy a hacer para el rostro yo hice un video anterior la semana pasada de una exfoliacion pero este es con otros ingredientes distintos pueden hacerlo con estos ingredientes que les voy a recomendar hoy vi videos y yo dije voy a traerlo a mi canal quiero ver quiero probar a ver como me va si me funciona bueno ustedes me acompañaran pero la exfoliacion mas que todo es eso para hidratar tu piel para que se vea mas fresca mas joven mas lucida y para ayudar a lo que es este no desaparecer por completo pero si como ocultar lo que son las ojeras y esto que yo tengo aqui miren esto la cara de tajada la la el rostro asi aceitoso o grasoso eso te va a ayudar la exfoliacion te va a ayudar a hidratar y que tu piel te vea mucho mas fresca mucho mas joven mucho mas hidratada asi que bueno acompañenme bueno mis amigos los ingredientes que vamos a utilizar para la exfoliacion va a ser este azúcar yo voy a utilizar 2 cucharadas leche puede ser en polvo y el agua en litio y cafe el cafe es un potente exfoliante para lo que es el la piel este el rostro mas que todo y agua bueno este ya yo aqui tengo la leche liquida lo que voy a hacer es unir los ingredientes voy a echar la azucar y la la el cafe les cuento que el cafe puede ser este cafe molido osea sin usar sin haber usado tiene haber hecho cafe y cafe ya como le decimos aqui en Venezuela lo que son la es el asiento del cafe que es cuando ya tu haces cafe y queda el asiento esto es lo que vamos a utilizar de las dos formas funciona perfectamente creamos una mezcla homogénea y en este caso yo voy a utilizar esta paletica para colocarme la mezcla que ya ahorita les muestro bueno amigos para que tengan toda su mezcla lista yo tengo la mía que es una mezcla que es una mezcla que es una mezcla les cuento que les cuento que puede durar alrededor de lo que son 20 minutos y esperamos bueno amigos ya me termino de colocar todas las coletas ve 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 y cuando sea asi esperen 20 minutos bueno amigos ya seco bastante voy a proceder a quitarme esto me voy a quitar esto bueno este bebe ya me voy a proceder a quitar esto ya y 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 ya estamos listos ahorita les muestro el resultado final y este no me quiero ir sin decirles que me manche si me manche miren mi camisa esta toda manchada ahi si me apagan la camisa pero bueno ya ahorita despedimos el video bueno mis queridos amigos este fue el video del dia de hoy no se si notan algo de experiencia pero ya me hice la coleccion a la idea de ustedes apliquenlo y veran que si les va a funcionar si funcionan miren 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 las chatomas limite bien este es enorme en otro video y este suscribanse en mi canal saludos abrazos y emociones para todos chao y